Con el campeonato ya concluido, el campeón de los descensos y todo eso, hoy en día se habla más de fichajes, quién va a llegar hasta el equipo y todo eso. También yo. Pero hoy quiero hablar un poco sobre un tema que me recomendaron, y hoy vamos a hablar de jugadores que se recuperaron su nivel, o mejoraron su nivel esta temporada. Ya sea que la temporada anterior su rendimiento fue muy malo, quizá no fue el esperado, irregular, y ya para la temporada actual mejoraron mucho. Lo haremos en una comparación entre el torneo 2019 y el torneo 2020, donde estos jugadores mejoraron su rendimiento en el torneo que recién terminó. Así que en fin, ya sin nada más que agregar, podemos comenzar. Gente, gente, antes de comenzar les quiero pedir de corazón que si pueden ir a la página del canal en Instagram, que le pueden dar like y todo, porque acá siempre subo, por ejemplo, posts, también hago preguntas ahí en historias para que vayan a seguirme. La meta es llegar a mil seguidores, así que espero que me apoyen para llegar, link en la descripción. Y ahora sí, lo dejo con el video, comencemos. Fernando Depol, partimos con quizá sea uno de los mejores porteros de este campeonato. A opinión personal, solo Edituro lo supera, pero no por mucho. Depol, de 29 años, que tuvo sin duda su mejor temporada en la U, siendo el titular inamovible, demostrando mucha seguridad y salvando a la U en más de alguna oportunidad. Bueno, sus números de la temporada pasada fueron los siguientes. Como ven, jugó 12 partidos, 16 goles en contra y solo 2 porterías en cero. Recordemos que Depol era el segundo arquero. Leon Herrera era el titular, aunque Depol pasó el tiempo y logró ganarse un puesto. Pero la campaña de todo el equipo fue muy irregular. También Depol no estuvo muy fino. Pero para este campeonato, el nivel de Depol fue mucho mejor. 35 partidos jugados y 33 goles en contra, siendo el arco menos batido. 13 porterías en cero. Lo de Depol en este campeonato fue muy bueno comparado a lo anterior. Y está reflejado en los números y en el posicionamiento del equipo. Juan Carlos Gaete. Uno de los mejores extremos de este campeonato. En el 2020, claro. Un jugador muy hábil, encarador y atrevido, con mucha velocidad que va hacia adelante. Y a sus 23 años suena en Colo Colo. Bueno, en este momento que yo estoy grabando el video, está sonando en Colo Colo muy fuerte. Posiblemente llegue dentro de los días, pero cuando ustedes vean el video quizá ya están, no sé. ¿Cómo le fue en el torneo anterior? Jugó en primera vez, con Deportes de Santa Cruz. Lamentablemente no tengo registro de los datos de su estadía en la vez, de cómo le fue. Pero sí tengo los datos de mitad de año, cuando llegó a Cogresal. Y estos son los números. 5 partidos jugados en Cogresal y un gol anotado. Llegó a mitad del campeonato. Cosa muy distinta al torneo recién terminado. Acá jugó 31 partidos, anotó 7 goles y dio 3 asistencias. Fue de los mejores punteros de este campeonato y uno de los mejores jugadores de Cogresal junto a Marcelo Cañete. Esto lo tiene a nada de Colo Colo. Gran jugador que mejoró muchísimo esta temporada. Y se esperaba que diera el salto justo en esta temporada. Lo hizo. Y ahora puede dar mucho más. Joe Ávrigo. Un jugador que en este año mejoró muchísimo su rendimiento. Por años era de los mejores jugadores de la B. Dio el salto desde Coquimbo para jugar en Audax. Después de ahí se fue a jugar a Veracruz de México. Donde no logró consolidarse. En la Liga Azteca su nivel no fue bueno. En la temporada actual fue de los mejores jugadores de la Copa Sudamericana, por ejemplo. Y fue la gran figura de Coquimbo Unido ante la ausencia de Pinilla. El delantero de 25 años tuvo estos números en la temporada pasada. 25 partidos jugando por Veracruz. Y solo 2 goles. Ya en la temporada 2020 jugó 41 partidos con Coquimbo Unido. 8 goles anotados y dio 7 asistencias. Su rendimiento eso sí fue mucho más regular en la Copa Sudamericana. Pero aún así subió mucho su rendimiento en comparación a lo que vimos en México. Pablo Parra. Era la gran figura de Cobreloa que se quedó a nada de lograr el tan anhelado ascenso. Para la temporada 2019 llegó a la U, de préstamo. Donde jugó poco y no logró demostrar su nivel. Al menos todo su potencial. Hoy tiene 26 años y viene de ser gran figura en Coquimbo Unido. Y se dice que podría volver a la U o incluso llegar a Colo Colo. Estas son las estadísticas en su primer paso en la U en 2019. En 15 partidos jugados solo dio 2 asistencias. Mientras que en la temporada 2020 jugó 25 partidos, anotó 7 goles y dio 5 asistencias. Su nivel esta temporada mejoró considerablemente. El jugador llegó en un momento complejo a la U. En Curicó le dieron toda la confianza y demostró un gran nivel. Me pregunto si seguirá jugando en Curicó. ¿Volverá a intentarlo a la U o quizá vaya a Colo Colo? Aún no lo sé. Angelo Enríquez. Muchos quizá no estén para nada de acuerdo con que Enríquez haya mejorado en comparación al año pasado. Estuvo un año sin anotar, prácticamente. Pero desde la llegada de Udamel elevó su rendimiento. Salvando a la U momentos importantes. Este caso es más puntual. Y se llega a ganar un lugar en este video. Gracias a la llegada de Udamel. Un jugador que mejoró su nivel en los últimos partidos desde el campeonato. Estos son los números de delantero de 26 años para la temporada 2019. Jugó 13 partidos, anotó 2 goles. Es todo. Y ya para el 2020 jugó 25 partidos y anotó 5 goles. Pero acá yo lo destaco independientemente de que los goles no se dan tanta diferencia con un año y otro. Es los partidos también que jugó. Pero sí o sí destaco que hubo una mejora considerando la temporada anterior desde que llegó Udamel. Yo diría que en los últimos 10 partidos su nivel fue mucho mejor que en todo el año. La verdad. Con Udamel encontró su rendimiento. Le dieron espacio porque estaba borrado de la lista prácticamente. Y demostró cosas. Lo hizo muy bien. Y aquí está. Quizá veamos un mejor ángelo para el 2021. No lo sé. Esperemos que sea así. Gabriel Costa. Un tipo que el año pasado fue duramente criticado debido a su mal rendimiento en Colo Colo con Mario Salas. Este campeonato le pasó lo mismo. Pero con la llegada de Quinteros mejoró mucho su rendimiento. Ganándose un puesto del once titular. Y siendo también importante en algunos partidos claves para zafar el descenso. A sus 30 años el extremo derecho mejoró con el pasado de los partidos. Yo como crack desde Perú. Donde había anotado goles y todo. Era una gran figura para Colo Colo. Le costó igual su buen dinero. Pero le ha costado en Colo Colo. En el 2019 anotó 5 goles en 19 partidos jugados. Y ya para la temporada 2020 jugó 25 partidos. Anotó 5 goles también. Y además dio 3 asistencias. Costa con Quinteros es el que más destaco yo. Quizás fue el jugador que más mejoró cuando él llegó. Y se notó mucho. Le dio la confianza y demostró muchas cosas importantes. Es el mismo caso que con Enriques. Quizás los números no son tan diferentes en comparación un año con el otro. Pero desde que llegaron los técnicos. Su rendimiento subió bastante. Y se había reflejado en las estadísticas de los últimos partidos. Y también en su rendimiento personal en los partidos. Cuando uno los veía jugar. Andrés Vilches. Un delantero que muchas veces fue criticado por su falta de gol. Pero al menos en este campeonato fue un jugador muy importante. Estuvo cerca de ser campeón con la calera. Un hecho no menor. Fue el goleador del equipo. Y aunque en el 2019 jugó en Colo Colo. Con un nivel muy irregular. Bueno. Y se vio reflejado en los números de delantero de 29 años. Pues jugó 18 partidos por Colo Colo. Anotó 4 goles apenas. Ya en la calera. Este año. Esta temporada. Jugó 36 partidos. Anotó 15 goles. Y además dio una asistencia. Fue el goleador de la calera. De los jugadores chilenos que más goles anotaron en el campeonato. Gran campaña la de Vilches. Que sin duda renació este campeonato. Es otro. Parece que encontró su club. Donde se siente más cómodo. Y con mucha más confianza. Para el 2021 veremos cómo anda. Recordemos que pasó por la UC y Colo Colo. Pero ninguno de los dos clubes logró consolidarse. Pero en la calera la cosa ha sido muy distinta. Y parece que lo logró. Jason Vargas. Era el 2016. Era la gran promesa del fútbol chileno. Lo tenía todo para triunfar. Pero lamentablemente se fue quedando mucho. Tenía regate. Velocidad técnica. Y anotaba goles. Tenía condiciones. Tras años dando vueltas. Por Argentina. La UC. Y la MLS. En el 2019 volvería de nuevo a la UC. Aunque no logró ser importante. En esa campaña tenía muchos problemas. Ya sean de lesiones o indisciplina. Jason Vargas hoy tiene 23 años. Aún tiene mucho por dar. Su 2019 fue pésimo. Apenas jugó 5 partidos. Y dio una asistencia. Y ya para el 2020. Las cosas cambiaron rotundamente. Llegó a galera. Le dio la confianza. Y en 33 partidos. Anotó 9 goles. Y dio 4 asistencias. Siendo vital en esta gran campaña de Unión la Galera. Sobre nacer futbolístico se está dando. Se nota que está a buen nivel. Hoy tiene 23 años. Está de a poco demostrando su nivel. Al menos volviendo a lo que prometió en su momento. Es joven todavía. Puede aún relanzarse. Tiene la oportunidad todavía. Es claro que Vargas es ese jugador que tiene mucho talento. Mucho talento. Solo que suelen perderse. Se perdió por algunos años. Pero parece que Vargas ha encontrado un rumbo. Marcos volados. Como bonus dejaremos el caso de Volados. Que durante gran parte del año 2019. Volados no encontraba el rumbo en Colo Colo. Sabíamos que podía ofrecer mucho más. Era un buen extremo derecho. Y demostrarlo en la cancha. Plasmarlo en cancha. Pero en este 2020 fue de los jugadores más encaradores. Que mejor le sigan el uno contra uno. Pedía selección. Era un jugador que estaba en un gran momento individual. Independientemente del momento de Colo Colo. Que era pésimo en ese momento. Lamentablemente en su mejor momento se lesionó. Y se perdió gran parte de este campeonato. Sus números en 2019 fueron los siguientes. 12 partidos jugados. 2 goles. Y 3 asistencias. Una temporada irregular. Pero ya en la recientemente temporada pasada. Fue así. 17 partidos jugados. 2 goles anotados. Y 8 asistencias. Siendo el mejor jugador de Colo Colo. Al menos el más desequilibrante. Antes del parón del fútbol. Y antes de que se lesionara. Lo dejo como un bonus. Porque prácticamente se perdió la mitad del campeonato. Por eso es que le hago una mención especial. Porque igual quería hablar de él. Y claro. Yo digo que de no haber seleccionado. Sus números hubieran sido mucho mejores. Bueno gente. Lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado este video. Del día de hoy. Y recuerda que puedes darme más ideas para el futuro. Tardo o temprano siempre las terminaré eligiendo. Acá en los comentarios. Ese fue el apoyo que me están dando siempre. No olviden darle like al video. Si les gustó. De suscribirse al canal. Para que sigamos creciendo. Y seguirme en Instagram. Que subo cosas. Y estoy muy activo siempre. Así que en fin gente. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau.